Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras de Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí The King Tell me where she's where Quien es estimitadora hoy en su lugar Tell me where she's where Yo le extraño a donde se me perdió, que regrese mi amada porque tú no eres tú.